Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, espero que viven aquí con un video más. Estamos acá en la casa de... Ex casa, bueno, todavía en la casa de... Bueno, porque aquí vivió, ¿va? Allá está bonito. Allá, detrás de esta pared. Era... Era su hogar. Sí, pues, bueno. Pero hoy ya no tengo nada ahí, porque todo lo vendí, lo quemaré. Sí, pues. Es pura ropa, ya. Ajá, solo va para que... ¿Qué te viste a mi mamá? Oh, aquí está, ya. Oh, sí, sí, ahí está el cafecito. Ay, mil disculpas. Sí, ya está tomándose cafecita. Aquí está la abuela. Pues... Bueno, amigos. Fíjense que ya nos vamos a ir, porque... Pues, como se dan cuenta, los niños no vinieron. Entonces, no me puedo quedar más bien. Y... También que... Y... No me quería ir así tan luego, porque mi mamá se va a quedar sola. Sí, solita, pero... O sea, que los dos, otros dos hijos, ellos trabajan, ¿va? Trabajan todos los días. Y se queda solita, solita. Sí, está un poco duro. Más en esta situación, pues, lo que pasó... Está un poco duro, pues. Sí, pero solo hay que pedirle a Dios para que lo consuele y así. Y pues... Sí, pues... Hay que orar mucho para que Dios ayude a mi mamá. Es muy fácil lo que pasó. Sí, sí. Yo me siento triste, no dirá, no sé. Que es mi mamá. Ah, sí. Y... A mí me da pena dejarla, pero... Pero también yo, pues, ando así. Sí. Sí. Entonces, necesito descansar. Ya... Ya mi parte, ya pronto que hacer. Y no trajimos los niños, sino... No, me quedara unos días más y... Y no andáramos Andrés por allá, pero... Por la silla también. Pero no andan los niños con él. Sí, pues... Porque en la carrera nos venimos y... Dije yo, ¿para qué los voy a llevar? Porque el... El nene se asustó mucho cuando le contamos. Sí, bueno. Entonces, para que él no se pusiera muy triste, no... No, mejor no lo trajimos. Más el nene, porque cuando... Cuando venía la tía... Ajá. Como venía a él. Mmm... Y les... O sea, que ella siempre fue muy cariñosa con él. Sí, pues... Y él, pues, sintió porque... Decía, papá, ya vine. ¿Cómo estás? Que no te metieran, nene. Muy bien. ¿Cómo estás? Que no quiero abrazar, lo cargar. Ajá. 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 Entonces, por eso no vinieron los niños, y por eso no tenemos que ir para nosotros. Así es. Ahí cosas que... Si estuviéramos todos, sí, ahí sí, tal vez nos quedamos otros... Un par de días, ma. Yo le dije a mi mami que... Que se iba con nosotros para allá unos días. Ah, sí. Unas tres semanas, para que ella, pues, se sienta un poco más acompañada con los niños. Ajá. Pero mi mamá dijo que él no puede porque le da pena dejar a nosotros todos aquí. Ajá. Ella se preocupa, ma. A nosotros, sí. Aunque ya están grandes, va, pero... Ajá. Ella se, pues, dice que va a sentirse mejor aquí, que está bien. Ajá. 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 Jajajaja. No! Illuminate. Ayseño. ¿Me voy para Who? Sí, voy para Who? Ajá. Ajá. Aunque ya me vaya por el manto, como, se tarda un día. Llevo a mi casa. Sí. Está bien aquí. Ajá. Entonces, yo no entiendo. Hay personas que dicen, cuando supimos la muerte de mi tía, me dijeron, Paola, ya fuiste a ver a tu mamá. Paola, ya fuiste a ver a tu papá. Paola. La verdad que yo ni siquiera estaba pensando en grabarte. No estaba de ánimo. Pero como las personas estaban exigiendo, pues, que puedan ver si yo vine a ver mi mamá. Y esos ya, yo ya venía en camino cuando ellos empezaron a comentar en nuestros dos canales. Y ahora dicen que yo ando lucrando con el dolor de mi tía. Están dejando que yo piso quiero, por eso estoy grabando este video. Ah, la verdad. No, pues, que mala onda que piensen, pues, algunas personas, va. De, pues, ella así, va. Pero la verdad no es así. Hay muchas personas que lo confunden. Pero bueno, ahí está Dios de testigo, ¿no? Yo vine a acompañar a Paola porque cuando vi que, o sea, ella estaba sufriendo mucho porque ella sabe qué tipo de relación se llevaba con su tía, va. Y, pues, cuando uno es sentimental, ¿cómo no, va? Entonces, por eso vinimos a la prisa ya. Y no, no, nada que de grabar video, no, nada que ver. No, no grabamos. No, no, nada. Ajá. Pero, bueno, pues, pues, tomo... Bueno, así, así como piensan, yo creo que hubiera grabado desde el principio. Ajá. Claro, no. Tal vez, pues, que ya vieron que yo fui a ver a mi tía, pero en la transmisión yo estaba un poco tranquila. Sí, pues, es que te dijimos que se hiciera la dura porque le puede hacer daño a la nena. Sí, pero ya cuando dejamos de transmitir y la fui a ver, fue muy difícil para mí. Sí, pues, es que es otra cosa. Porque no es cualquier persona que murió ni nada. Era ella como mi tía. Y las personas tenían razón de que iba a comentar, que viniera a ver a mi mamá. Ajá. Y yo vine porque no estaba yo tranquila ya también, pensando que a mi tía ya nunca la iba a volver a ver. Y esta sería la última vez que yo viniera a despedirme de ella. Entonces le dije a Andrés, vamos, nos venimos ya muy tarde. Pues, sí, aunque estaba un poco peligro porque ya era tarde, va. Sí, yo no sabía qué hacer, va, porque me aconsejaban no vaya, le vas a ir a su bebé. Y hasta ahí, yo vi unos comentarios, saben, que estaban comentando, va, que la Paola no quiere a su bebé, que esto, que se arriesga la vida, que lo otro, va. Pero ella solo sabe el dolor que llevaba, va, estaba como desesperada en la casa, sabe, no sé. Pero yo le decía que tenga paciencia, que así es la vida, digo, que no se sabe, va, en un segundo, pum, estás, después de repente ya no. Sí, también uno así se queda tranquilo, así como mi mamá a veces. Pero más, ajá, sí. Se queda tranquila a veces, pero uno siente en el corazón que a veces uno no puede. Ajá, sí puede. A veces uno no se queda así como que en choque, eso es que uno no lo puede creer. Ajá, ajá. Pero de ahí uno, pues, se le viene el sentimiento. Sí, pues. Y yo dije, voy a ir a ver a mi mami, porque ella, pues, está sola. Ajá. Y, pues, tal vez no me iría a quedarme yo unos días largos, pero, pero tan siquiera darle consuelo un rato, dijo. Ajá. Ya que, pues, ella aquí vive conmigo. Sí, pues, está un poco. Y yo le dije que se fuera conmigo, pero no quiere. Entonces, yo no sé ni por qué dicen que no quiere lucrar con el otro, sino que yo, cuando se digan mucho yo, es otra persona. Ajá. Pero. Ella, la gente, estaba pidiendo que yo, este, viera a mi mamá. Ajá. Y en un comentario le dijeron, Paola andaba de su mamá. No, yo ya venía en camino, pero no hice bulla, pues, ¿para qué va? Ajá. Pues, era necesario también, ya que, pues, estamos acá mismo en Guatemala, ¿no? ¿Por qué no ir a verla, no? Sí, sí. Y en cambio, otra cosa, si uno estuviera en Estados Unidos, ahí sí es un poco difícil. Ajá. No hubiera podido. Ajá, a veces. Ajá. Pero si yo estaba aquí en Guatemala y no hubiera venido, eso hubiera sido un picado. Pues, sí, te hubieras sentido más peor. Ajá. Y le dije a mi hermano que, como estaba, y nos venían. Pero no fue por grabar video, ni nada. Ajá. Apenas si grabé un video, ya tarde sería, Manuel. Ajá, sí. Que yo ni lo quería hacer, pero como ya venía, uno es figura pública, pues. Y, pues, sí, porque hay personas que ellos mismos quieren ver qué está pasando, va, como aquí, en este caso. Sí. Entonces, pero bueno. Y, pues, para todos nuestros seguidores, porque grabamos unos videos, para que ellos supieran, pues, lo que pasó con nuestros amigos. Y que si les hizo caso, ya eran una mamá, no, para eso que dices. Porque si fuera así, como para lucrar yo con mi canal, me hubiera ido a meter cuando Vídeo Chapin estaba grabando. Ajá. Pero yo no quise ir. No quise ir. Ustedes creen que si yo, o las personas que dicen eso, yo hubiera tenido intenciones de lucrar con mi canal, yo hubiera, me lo hubiera pasado zampado allá ahorita que Vídeo Chapin estuvo apoyando a mi canal. Ajá. 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 Pero yo no quise estar allá. No me interesaba estar allá, así de, solo por lucrar, por la muerte de mi, de mi, sí. Pero eso no, no hay personas que no tienen corazón y dicen cosas que no. Ajá. 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 a oye más seguidores, pero no, no quise hacer eso, porque también yo no me siento muy bien haciendo eso, aparte de grabar videos de diferentes cosas y todo, pero esto es muy fácil, y si yo hubiera querido lucrar con todo esto, cuando estaba videos chapín allá, yo me hubiera ido a meter, pero no, no lo hice, porque no me interesa a mí lucrar con la muerte de mi hijo, si hicimos los videos todo fue porque hay suscriptores, señoras que me escriben en whatsapp, y pues ellas, hay una que me apoyó también, entonces por eso, que me decían cómo está su abuelita, cómo se siente, y por eso sí grabamos también aquí, ajá, así es amigo, pero bueno, dejamos aquí este video, sí, porque, sí, pues esperamos que, pues Dios le dé consuelo a toda la familia, sí, pues, y toca seguir nosotros para adelante, echarle gana y esperar, ajá, así es, ella ya está descansando en paz, sí, pues Dios sabe, va, que es lo que pasa en cada vida de, cada uno de nosotros, ve, ajá, entonces, bueno, yo creo que, sí, pues, ahorita ya nos estamos arreglando para irnos, porque, bueno, llevé el chipilín, porque mi mamá me lo compró, ajá, o sea, vamos a llevarle a mi suera también, y todo, pues, vamos a prepararnos para irnos, así es, sí, no, yo no me quisiera ir, porque, estoy así, con pena con mi mamá, ajá, pero, bueno, todos no, sean felices, yo le voy a llamar, le voy a estar llamando a ella, exacto, estar en contacto, ajá, y pues, si ella decide irse para allá, yo la, yo le digo que ya, pues, y hice, ajá, porque hubieron personas también que me preguntaron que por qué yo no la llevaba para allá, ajá, es que, es por el frío, ajá, el frío un poco, no aguanta el frío, no aguanta, ajá, ajá, tal vez ya después va a querer ella, pueda, sí, pueda que sí, va ahí, sí, pues, solo que ahora, como, o sea, como está ahora, yo creo que sí está mejor acá va, con los otros dos hijos y con tu papá, un cambio allá se quedaría más triste, digo yo, ajá, y pues, así es, pero bueno, entonces vamos a dejar este video acá y a lo mejor continuamos con otro y a pesar de que, bueno, hasta la próxima, adiós, adiós.